Con Fandi celebra la versión número 10 del Carnaval del Libro Infantil con el fin de contribuir a estrechar lazos familiares a través de la lectura. Desde el año 2008, Con Fandi realiza el Carnaval del Libro Infantil. En esta ocasión, la temática principal son los cuentos clásicos como El Principito, El Libro de la Selva, Peter Pan, Rafael Pombo, El Mundo de las Princesas y Charlie y La Fábrica de Chocolates. Este año vamos a celebrar el décimo Carnaval del Libro en Tuluá, así como lo celebramos el año pasado en Cali y vamos a abordar los libros clásicos. ¿Por qué? Porque digamos que 10 años para nosotros es un evento muy importante y queremos abordar los libros clásicos porque son dos libros con los que todos hemos crecido. Entonces, se ha hecho un gran trabajo de investigación de esos libros que para nosotros son representativos y esos clásicos son esos libros que nos leyeron nuestros padres, que nosotros ahora leemos a nuestros hijos y que queremos que se revivan en este Carnaval del Libro Infantil. El evento cultural se llevará a cabo el 18 y 22 de marzo en la Biblioteca Alfonso Pote Roldán, Chiminangos y El Lago, mientras el 26 y 29 de marzo en las zonas rurales y municipios aledaños, Búgala Grande, Nariño y Tres Esquinas. Carnaval del Libro es una actividad que nosotros hacemos de fomento a la lectura que realizamos desde 2008 con el patrocinio de la Fundación Gases de Occidente. Lo que busca el Carnaval del Libro es promocionar la lectura y fortalecer el hábito de la lectura en los niños, en los jóvenes, en los adultos, en los padres, docentes y cuidadores. Los horarios en la mañana estarán divididos en dos grupos. El grupo 1 tendrá horarios de 8 a.m. a 11 a.m. y el grupo 2 de 10 a.m. a 12 p.m. Mientras en la tarde estarán divididos el primer grupo de 1 p.m. a 4 p.m. y el segundo grupo de 3 a 5 de la tarde. Esta es una estrategia que nosotros desarrollamos con unas características únicas en el país, únicas porque no están asociadas a una feria del libro y lo hacemos a través de salas temáticas. Las salas temáticas son mundos que nosotros creamos con un equipo de promotores de lectura, artistas gráficos, ilustradores y todos están inspirados en libros que pueden ser literarios o informativos. Este carnaval es una fiesta familiar donde padres e hijos comparten un vínculo por medio del puente de la lectura, donde pueden encontrar una divertida experiencia literaria que alimente la imaginación y fortalezca los hábitos de lectura de grandes y pequeños en el municipio.